y como el tambor le hay que echar un largo, controlando mucho velocidad esto es un poquito mas largo, un poquitito esta es un poco mas largo, esto es un poco mas largo esto es un poco mas largo, esto es un poco mas largo esto es un poco mas largo, es igual que las de Paul, 09 y 27 ponemos un poquitito mas, para no separacion voy a ver las bolsas, a ver si, y ahora hay una bolsa para ver el viento, aqui hay una, la voy a tomar un poquito hacia aca, el viento cola, entonces normal para que se vea lo que vea esta, que es algo que he quitado todo ha estado un poquito para que hay que trabajar mas las ferroquiales para ver, voy a tomar unos 5 de cola un poquito mas a la derecha un poquito mas a la derecha que es un poco mas a la derecha nuestro cobre hasta el frente otro negocio el clima erklator n kat con el contrato de la vista se va, cuando vuelve bien como se ha ido todo cerrado ya, está bien bien por tanto, cuidando velocidades que nos pasen de 80 otro flux vamos bajando más creo que en una pista de tensión se diera cuenta que está muy rough y hay que ir atento para irse al aire o sea, bajas y una vez se vuelva al aire ¿verdad? da potencia igual que en Jiménez, atento ahora para poner full flux ok, cuando de surfla ya quedo ahí, aparta ahí salvaje está ventilación ok, atentando 30 ok vamos frenándolo Seguimos frenando todo el tiempo Es que da más la regla y menos Si Pero es que el carro se ve bien y no es que el carro se ve bien Bueno Es super caliente Vamos allá al final, vamos la vuelta y vamos Por aquí un metro Ajá, pero no Todo el stick acá y no abrir mucho la máquina para no levantar piedras Un poquito allá No mucho Ok, le ponemos la vuelta Bueno, ya tenemos 8 horas, vamos cambiando el tanque Vamos otra vez del tanque, vamos por el derecho Por el derecho, ahora caminamos por el izquierdo Vamos a volar ahora media hora y después otra media Ok, Bravo-Bravo India despega 2.7 de Draco para Paz Bravo-Bravo India despega 2.7 de Draco para Paz Vamos a ver Vamos a ver Ok, vamos a ver Aquí, está pasando algo Ya está Pero tan mejor que es tan pronto No, no hay más, pero también está que no se va a ver y ya estas han estado empezando a hacer los arregladores los abandones y los arregladores vamos a ir a la vuelta ahora no hay 26.18 en el aire de Dracke hay que lograr 2 pero vamos a Dracke ya vamos a dar más que ir a la vuelta Vamos a subir A CEDRB A CEDRB A CEDRB A CEDRB Más de rica Pueblo del 10, corrección, notifique Puritan Ralf Benz Museo del 2012 Ralf Benz Más de rica Puede ser una rica Púe Más de rica La aeropucia es igual a la aeropucia, que es el aeropucia que el aeropucia es el aeropucia de la aeropucia de la aeropucia. para que salga el mar y la película para que salga el mar y la película para que salga el mar y la película